Chacarera No ha dejado rastro alguno donde andara Yo la busco cielo y tierra, no la puedo hallar El camino que ha elegido no sé si será El que la lleve directo a la felicidad Chacarera voy cantando de corazón Voy siguiéndole las huellas a mi gran amor Florcita de primavera de hermoso color Como olvidarte si fuiste mi primer amor La guitarra compañera de mi sufrir Me consuela con sus notas, me ayuda a seguir Si ella viene aquí conmigo al menos tendrá Cariño todos los días y amor por demás Chacarera voy cantando de corazón Voy siguiéndole las huellas a mi gran amor Sacarera voy cantando de corazón Voy siguiéndole las huellas a mi gran amor Voy siguiéndole las huellas a mi gran amor